Y este es el embrujo de Rubén González Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que cambié por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz, sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí, que me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz, ya no rompas este embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz, ya no rompas este embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Para mí eres un embrujo Quédate por siempre junto a mí Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz, ya no rompas este embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz, ya no rompas este embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Se acabó